¿Qué tal pistacheros? En el siguiente vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conservamos nosotros las yemas para realizar el injerto de primavera. Os animo a suscribiros al canal que clicando sobre este logo suscribirá directamente. ¿Para qué? Para que cuando subamos el vídeo de la activación de dichas varetas seáis los primeros en recibir esa información. Así que nada, ¡vamos a ello! Antes de comenzar con el vídeo os quiero explicar un poco cuál es el objetivo de este injerto. Este injerto de yema refrigerada que se realiza en primavera es básicamente para aprovechar la mayor expansión que tiene la planta que es desde su rotación hasta principios de julio. Por lo cual si realizamos el injerto a principios de mayo o a mediados de mayo dependiendo de la zona geográfica que nos encontremos podemos llegar a que si nos prende ese injerto llegar a la altura necesaria para su posterior despunte a otro año. O bien podemos realizar dos injertadas más aparte de las del verano, lo cual nos puede conllevar a tener una plantación más homogénea porque estamos realizando dos injertos con yema refrigerada, el mayo incluso hasta mediados de junio podemos hacer injertos con este tipo de yema como lo que hacemos a posterior en verano con yema ya de verano, tanto julio, agosto y septiembre. Que pueda quedar en toda su totalidad la plantación injertada. Estas prácticas que nosotros realizamos es en base a cinco o seis años que hemos estado nosotros por nuestra cuenta investigando, probando, fallando, probando nuevos métodos y lo que os voy a enseñar es cómo nosotros realizamos esa conservación y a posterior su activación. No hay nada escrito, es básicamente lo que nosotros hemos ido aprendiendo en estos años que llevamos investigando con este injerto, que cuando comenzamos tuvimos un 10%, subimos a un 20%, volvimos a bajar porque hicimos malas prácticas y ahora ya no hemos mantenido en 70% y es por lo tanto por lo que quiero compartir este vídeo porque ya realizar una injertada y tener un prendimiento de 70% pues la verdad es que lo consideramos un éxito y en especial con este tipo de injerto. Entonces bueno, es fundamental tanto la conservación de las varetas como su posterior activación para realizar el injerto. Aprovechando que estamos realizando la poda recogiendo ramas para su conservación, os voy a explicar qué aspectos tenemos nosotros en cuenta para su adecuada conservación. Antes de nada, como sabéis, como el injerto de verano no toda la rama nos vale para injertar, sino que básicamente cortamos la parte donde son llamas de flor y luego la parte del último crecimiento, la más tierna, la más rojiza, también la cortamos. ¿Para qué? Para quedarnos con las yemas que están más maduras. La madera es mucho más fuerte, lo cual hace que conserve la yema una vez que la has injertado mucho más tiempo esa reserva. Por lo tanto, te ayuda a que el prendimiento te suba. Entonces, fundamental que cuando tengamos la vareta que vamos a escoger para guardarla, cortar el último crecimiento y cortar las yemas de flor, para quedarnos con esta parte que es la más madura. El siguiente paso que realizamos es fumigar las varetas que vamos a conservar. Muy importante fumigarlas porque puede contener hongos las ramas que hemos cortado bien por el agua que ha caído, el rocío de por la mañana, el hielo que luego se descongela y contiene agua. En fin, puede mantener hongos. Aunque hayamos realizado un tratamiento con cobre al final de la cosecha, pero es fundamental también fumigarlas antes de conservar. El método de cómo lo fumigamos básicamente es coger un recipiente de agua con un pulverizador y en él aplicamos la dosis que nuestros técnicos nos digan que sea aconsejable a un litro de agua, un litro o dos, la cantidad de agua que vayamos a fumigar, bien con cloruro de cobre o bien con lejía. Por esa parte quedaría totalmente fumigadas las varetas y las dejaríamos secar. En el momento, ya que estén totalmente secas, el siguiente paso es sellar las puntas. ¿Cómo sellamos esas puntas? Pues las sellamos con cera. Con cera caliente, metemos ambas puntas para su sellado. ¿Por qué sellamos las puntas? Bien, sellamos las puntas porque de abrir y cerrar el congelador, el frigorífico o el halcón, nos puede conllevar a que la temperatura dentro del frigorífico sea inestable y nos pueda subir. Nos pueda subir y hace que la vareta se active por un momento y fluya la savia. Si fluye esa savia y nos cae al resto de varetas donde hemos hecho el paquete, cuando luego volvamos a cerrar y baje la temperatura y se congele, nos pueda congelar las yemas y esas yemas, como es lógico, las tendremos que tirar. Entonces es fundamental el sellado de las puntas. El siguiente paso que también realizamos, muy importante para que no tenga un contacto directo el hielo del congelador con la yema, es realizar paquetes de 10 varetas. Ahora os explicaré por qué 10 varetas. Realizamos paquetes y las liamos con film. De esta forma ya no tendremos ese contacto directo del hielo del congelador, del frío del congelador con las yemas. Si no las envasamos, posiblemente se nos puedan congelar algunas yemas y esas yemas las tendremos que tirar. Si estamos en campo, no prenderán. Entonces, fundamental el liarlas con film y con una bolsa de basura. Nosotros también las liamos con una bolsa de basura para prever este aspecto y así nos curamos en salud de que en ningún momento ninguna yema va a tener contacto directo con el frío del congelador. Y bueno, como os decía, la importancia de guardarlas en paquete de 10 varetas. ¿Por qué 10 varetas? Porque 10 varetas suelen ser en torno a 10 o 12 yemas. O sea, estamos haciendo paquetes de 120 yemas. Sobre todo para saber la planificación. O sea, según la planificación que tengamos de injerto en primavera, sacamos paquetes para que cuando lo activemos no nos quedemos cortos a la hora de injertar, como que nos falte yema cuando estemos injertando. Entonces, básicamente lo hacemos por una previsión. También muy importante y ya por último, pues bueno, es meterlas en la conservación del frigorífico con una temperatura o un congelador o un halcón en torno a 1 o 4 grados, que es la temperatura ideal y la verdad es que se conserva muy bien. Nosotros también lo que hacemos para determinar qué índice hemos tenido emprendimientos y sobre todo para guardar la trazabilidad es guardar los paquetes con su pack donde aparece la variedad del cultivo junto con cuántas varetas van guardadas en ese pack y la fecha de conservación como de la recogida de las varetas. ¿Para qué? Pues básicamente para tener más datos y llevar esa trazabilidad. Nos hemos dado cuenta que según como sea de vigoroso el árbol puede afectar también al prendimiento del injerto. Entonces esto también es fundamental. Si hacemos nosotros la conservación, la verdad es que desde que ya tenemos esto fijado, también hemos subido ese índice de prendimiento como de la activación. La activación es lo que os enseñaré en el siguiente vídeo para enseñaros cómo activamos las varetas, el tiempo que las tenemos activando, cómo extraemos luego la yema, porque cambia un poco a la extracción del verano. Trabajos pros injertos debemos tener en cuenta, como sabéis, en la época de mayor expansión, por lo cual es la época donde más engorda la planta. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora del atado, llevar un seguimiento para que al quinto o décimo día, si la goma no se ha degradado, cortarla. Puede ocasionar, es que no se asfixie la planta y por ahí se pueda tronchar. Así que nada, muchas gracias, espero vuestros comentarios porque la verdad hay poca información sobre este injerto y la verdad que puede ser muy beneficioso para todas nuestras plantaciones de injerto en campo. Ya os digo, en mi técnica de cómo conservar las varetas, si alguien tiene otra técnica que sea buena y pueda mejorar esta, pues os agradecería en todo momento que escribís en los comentarios y entre todo aportamos un gran valor a este cultivo para continuar aprendiendo. Así que nada, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.